¿Cuál es la trampa de esta ley? Es una ley que habla mucho de la incautación de bienes que podrían haber sido originados en actividades ilícitas de narcotráfico. Pero creo que lo que se está camuflando con esa discusión, lo que están buscando, mostrándose duro con la confiscación de bienes, es ocultar el hecho que la coca ya no va a ser sustancia controlada, que la coca solo va a tener sanciones administrativas para los que produzcan coca excedentaria, que no hay un delito claramente definido sobre la provisión de hojas de coca al narcotráfico. Y nosotros creemos que se debe caer con todo el peso de la ley a los quienes desvíen la hoja de coca hacia la producción de drogas y lamentablemente ni en la ley de la hoja de coca, ni en la ley de sustancia controlada vemos esta figura. Hay productos como el diésel, como el cemento, como el alcohol, que sí están en la lista de sustancia controlada y la coca, que es la principal materia prima, no está. Tiene que seguir sustancia controlada. Puede ser que no sea estupefaciente, pero sustancia controlada debe seguir siendo para evitar que sea desviada hacia la producción de drogas. Sí, en primer lugar nosotros queremos reafirmar que vamos, y ya están trabajando nuestros abogados en los próximos días, vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley general de la coca porque creemos que está legalizando coca excedentaria y esa coca contradice la constitución y contradice los compromisos internacionales de Bolivia ante la convención de Viena. Claro, el MAS puede imponer sus rodillos para hacer aprobar estas leyes, pero ¿qué está haciendo? Primero está quedando muy mal con la comunidad internacional y los europeos, claro, han reclamado porque más del 90% de la droga que se produce en Bolivia termina en Europa. En segundo lugar, los bolivianos también tenemos que reclamar porque se consume cada vez más droga en Bolivia, en otros parques, en las escuelas, destruye la vida de nuestros jóvenes, desintegra a las familias y ya el consumo de droga es un problema nacional, es un problema no sólo de droga que va hacia afuera, sino es un problema de nuestra sociedad.